Y bien, hemos dejado para el final en este programa especial sobre la familia real británica el caso de la que llegó de último, o a lo mejor no, a lo mejor llegó mucho antes de lo que muchos sospechan. Me refiero a Camila Parker Bowles, la reina consorte. ¿Quién es ella? Vamos a Madrid nuevamente, donde está el periodista especializado en estos asuntos, Carlos Otero. Carlos, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a vosotros, estoy encantado de entrar en el programa. Muchas gracias. Carlos, el caso de la señora Parker Bowles está muy cerca de la historia romántica, más que de la historia romántica de la telenovela, de como le dicen allá en España del Culebrón, porque era la mala, pero no era la mala porque ella fue novia de Carlos antes de Lady Di, pero Lady Di Fee fue la que se casó. ¿Quién es ella en realidad? La señora Parker Bowles. Bueno, pues la señora Parker Bowles, a la que llamar Parker Bowles es de alguna manera erróneo porque Parker Bowles es su apellido de casada de su primer marido. Por lo tanto, en estos momentos ella ya no sería Camila Parker Bowles. Pero bueno, la historia de Camila y Carlos es una historia de amor imposible y efectivamente, como comentabas, empezó siendo la mala para la opinión pública, pero de alguna manera se ha podido construir un arco dramático para que, como por ejemplo ocurre en la película de Maléfica, la historia haya podido ser revisada para que no sea la mala sino la protagonista de una historia de amor que finalmente llega a buen puerto y en la que ella acaba siendo la reina del cuento, en este caso es la reina consorte de los británicos. Respondiendo a tu pregunta, ¿quién es Camila? Bueno, Camila es una mujer de siempre, ha sido de la alta sociedad, alta aristócrata, del mundo más elevado, de la sociedad británica, que precisamente en ese entorno conoció al príncipe Carlos. Lo conoció al principio de los años 70 en un partido de polo, una afición que ambos comparten y ahí surgió la chispa del amor. ¿Qué es lo que pasa? Que esta chispa del amor en un principio pues tuvo sus más y sus menos. Ella nunca fue vista con buenos ojos por el palacio de Buckingham porque era católica, no era anglicana y en un momento en el que el príncipe Carlos se fue a realizar unas maniobras militares fuera del Reino Unido, decidieron parar esa historia de amor. Ella se casó con su marido y el padre de sus hijos, el general Parker Bowles y después de esa boda comenzó, cuando se reencontró con Carlos, comenzó esa relación primero adúltera y ahora mismo oficial que ha durado pues hasta nuestros días, casi 50 años de amor. Da pie de verdad para el culebrón porque se casó con el general obligada. Andrew Parker Bowles. ¿Y se casó con él? Sí, bueno, no se casó obligada, realmente se casó en un impas de una relación que no llegaba a buen término tampoco con Carlos. ¿Qué pasa? Que se casó enamorada de Carlos. Entonces siempre vivió ese romance de manera furtiva. Carlos, por otra parte, terminó casándose con Diana, pero siempre estuvo enamorado de ese amor de juventud con el que además mantenían relaciones ocultas. Muy bien. Con todo lo que implica el doble adulterio. Ahora, dices, es una relación de amor de 50 años y tengo entendido que ella tiene título universitario, es historiadora. Efectivamente, ella es una mujer muy gustada. ¿Qué rol ha tenido ella en esos 50 años en la vida, en la formación del rey Carlos? Porque por más que la relación haya comenzado cuando ya eran jóvenes adultos, pues evidentemente en 50 años cambian todos los seres humanos. ¿Qué tanto ha influido ella en ese proceso? Pues mira, Camila siempre ha sido la consejera, además del apoyo sentimental del príncipe Carlos, siempre ha sido su consejera. Incluso Camila Parker Bowles fue la que de alguna manera le animó a que se casase con Diana. Camila Parker Bowles, al ser una persona muy ilustrada y muy perteneciente a la aristocracia británica, pues conoce perfectamente todos los tegemanajes, todos los intríngulos, toda la vida interna de la familia real. Y siempre ha sido consejera en todos sus movimientos del príncipe Carlos porque además es una mujer muy ilustrada y eso es una cosa que siempre le acercó más al príncipe Carlos, que es una persona, pues eso, amigo de la alta cultura, de la lectura, de los clásicos, cosas que por ejemplo no compartía con la princesa Diana, a la que él veía también quizás de una manera cruel como una mujer frívola, pendiente de la moda, no le gustaba la ópera sino prefería los conciertos de popo de rock. Entonces siempre estuvo al lado de Carlos compartiendo inquietudes de estado y también culturales y personales. Bien, dices, ella terminó siendo la reina, la reina de la película y la reina en la vida real es reina consorte. Leí en algún lado que fue el último regalo que le hizo Isabel II a su hijo. ¿Eso es así? Sí. Eso es así, aunque también viene así por cómo funciona la dinastía británica. La reina Isabel el pasado mes de febrero en una comunicación oficial en uno de sus estados oficiales ya pidió que le respetasen a Camila como reina tanto como la habían respetado a ella y que estaba segura de que iba a saber desempeñar las labores propias de su puesto tal y como se esperaba. O sea, de alguna manera ya desde el pasado mes de febrero ya había dejado por escrito negro sobre blanco la reina Isabel que Camila, cuando ella falleciese o cuando Carlos ascendía al trono, iba a ser la reina consorte. No obstante, las esposas de los reyes británicos y Camila es la esposa del rey de Inglaterra siempre han sido reinas consortes. No ocurre lo mismo con los hombres. Por eso el príncipe Felipe de Vimburgo era príncipe, no era rey consorte. Porque así como los parámetros de la realeza británica contemplan la figura de la reina consorte, no así con la del rey consorte. Aparentemente Carlos no es tan popular o en todo caso no es tan popular como su hijo Guillermo, es lo que comenta. Y dice que ya pareciera que el pueblo británico, los súbditos han hecho las paces con Camila y ya no le tienen aquella ojeriza de los tiempos de Lady Dean. Dejó de ser la mala como comentaste, Carlos. ¿La quieren ahora? ¿Es popular ahora? Sí, esto ha sido un proceso, este blanqueamiento de la figura de Camila ha sido un proceso muy muy largo. Camila Parker era la enemiga de Diana y su popularidad siempre estuvo muy baja con la desaparición de la princesa, pues bajó hasta los infiernos. Fue dos años después de la muerte de la princesa cuando desde el palacio de Buckingham se inició un proceso de blanqueamiento de Camila que comenzó, bueno, pues a partir de primero de empezarse a dejar ver con Carlos como pareja oficial. Es decir, todos conocíamos que Camila y Carlos eran amantes, la prensa había aireado toda esta historia de adulterio, pero no fue hasta el año 99 cuando Carlos y Camila comenzaron a actuar como pareja oficial. Y a partir de ese momento se inició un proceso de blanqueamiento, de limpieza de la imagen de Camila Parker que ha sido muy largo. Es decir, cuando se casaron en el año 2005 digamos que todo ese proceso estaba todavía a la mitad y ha sido sobre todo a partir de la boda con el príncipe heredero cuando ella toma posesión del título de condesa de Cornualles. Ella renuncia al título de princesa de Gales por respeto a Diana. Este es un paso muy importante para congraciarse con la opinión pública. Ella no quiere ser princesa de Gales, eso era Diana. Entonces ella es condesa de Cornualles y es cuando ella empieza una vida pública dentro de la familia real y ya termina de cristalizar todo este proceso de poder ver a Camila como una mujer entregada a su matrimonio, culta, interesada por los problemas de la ciudadanía británica y todos esos elementos. Pero vamos, este proceso digamos que ha concluido en estos momentos pero aún así la sombra de Diana es muy alargada y hay todavía muchos amantes de la figura de Diana de Gales que siguen viendo en Camila a la otra, a la mujer que le impidió ser feliz en su matrimonio. Además, cosas de la vida, la imagen de Lady Di es la imagen de aquella joven, nunca envejeció. Y la señora Camila... Lady Di, claro, Lady Di tenía belleza cuando Camila ya no la tenía, es decir, le ganaba en la parte estética. Cuando Camila era esa mujer mal peinada que decían y mal encarada que decía la prensa británica Lady Di no solamente era una mujer hermosa sino que la veíamos besando a los enfermos de sida, al lado de los más pobres, sufriendo en su matrimonio y con esa imagen nos hemos quedado y contra esa imagen ha tenido que luchar también Camila. Que bueno, de todas maneras, a pesar de que los años han pasado para ella como no pasaron para Lady Di, sí que es cierto que hay un equipo de asesores de imagen en el Palacio de Buckingham y a expensas de la corona británica que ha suavizado mucho sus rasgos. Ahora la vemos con las mechas siempre bien dadas, con una imagen muy regia, siempre perfecta en sus atuendos. De alguna manera ha envejecido pero ha conseguido una elegancia que antes no tenía o que no transmitía. Carlos, muchas gracias Carlos por estos minutos en el programa de hoy. Encantado de hablar con vosotros, ha sido un placer. Gracias. Carlos Otero desde Madrid. Y bien, hemos llegado así al final de este programa especial sobre la familia real británica. La invitación entonces queda pendiente ahora para mañana para una nueva emisión de En Conexión. Gracias. 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 Gracias.